Mejoras en la parte externa de la estructura y a lo interno. Una remodelación total sufrió la casa de visita periódica en oratorio aquí en Pérez Celedón. Los vecinos de esa comunidad cuentan con una estructura en buenas condiciones. El área de salud de Pérez Celedón es la que tiene la mayor cantidad de casas de ese tipo en el país. Efectivamente es una casa que prácticamente, bueno es una remodelación, pero prácticamente quedó nueva, es una casa que tiene alrededor de 198 metros cuadrados, tuvo una inversión de 84 millones de colones, esto viene a beneficiar a más o menos 350, 400 personas de la población. Entonces realmente sí es importante, ya ahora sí estamos cumpliendo con el Ministerio de Salud, tenemos pintura nueva, techos nuevos, pisos nuevos, remodelaciones en los buques de las puertas, hay partes que son más climatizadas, o sea realmente, sí se hizo nueva esa casa. El acceso a salud que permiten estas casas de visita periódica es uno de los aspectos que destacan las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social. La importancia es que es accesibilidad, ¿por qué accesibilidad? Porque nosotros vamos a la comunidad, no hacemos que la comunidad venga a nosotros. Las casas de visita periódica normalmente se hacen por, pues tienen que tener algunas características, ¿verdad? Dificultad de acceso, una cantidad de población, normalmente las casas de visita pueden andar entre 700 a 1500 habitantes, más o menos, ese es como el rango que manejamos. Pero a veces, como este tipo o otras que tenemos, no es tanto la población, sino también la accesibilidad. Acordémonos que tenemos lugares donde el autobús o el servicio público llega un lunes y sale un viernes, ¿verdad? Casi literalmente, como tenemos en el lado de San Ramón, Páramo, este lado, California, Los Ángeles, esas tienen mucha dificultad a nivel de transporte público, entonces nosotros tenemos nuestras casas de visita periódica. En este caso, de oratorio, que estamos hablando, visitamos una vez al mes la población, siempre con nuestros planes de atención, ¿verdad? Que sería la mujer embarazada, los pacientes crónicos, diabetes hipertensos, el control de niños sanos, el posparto, el adolescente, siempre teniendo los programas de atención del primer nivel. Aunque en los últimos años se cerraron varias, Pérez Celedón sigue siendo la zona que cuenta con la mayor cantidad de esas casas a nivel nacional. Sí, yo le puedo decir que somos el área de salud del país que más casas de visita tiene, y tenemos en este momento 60 casas. De hecho, el ministerio ha ido cerrando porque llegamos hace unos 5 o 7 años, tuvimos 72, pero por deterioro de las casas que no pertenecen a la institución, sino que pertenecen a las asociaciones de desarrollo, pues eran casas que estaban en muy mal estado y que más bien no permitía el Ministerio de Salud que nosotros brindáramos atención. Pero aún así, 60 casas prácticamente es mucha la cantidad que tenemos. Buenas noticias para los vecinos de oratorio.